Te me mueres de casta y de sencilla, estoy convicto amor, estoy confeso de que raptor intrépido de un beso, yo te libé la flor de la mejilla. Yo te libé la flor de la mejilla y desde aquella gloria, aquel suceso, tu mejilla de escrúpulo y de peso se te cae de sojada y amarilla. El fantasma del beso delincuente, el pómulo te tiene perseguido, cada vez más patente, negro y grande. Y sin dormir estás celosamente, vigilando mi boca con que cuido, para que no se vice y se desmande.